Advertencia. El siguiente vídeo fue hecho con fines de entretener. Algunas fusiones dentro del juego, son iguales a las ya vistas en juegos, y fanarts, como Tiencha, o Prillin. Sin embargo, el brazalete X, cambia por completo la apariencia del resultado de la fusión. Si no sabes que es el brazalete X, revisa la descripción de este vídeo, donde he dejado una breve explicación. Sin más, disfruta del vídeo. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.